Se me ocurre hacer justo la última mañanera del presidente. ¿Qué es lo que sucede en la última mañanera? Pues muchísimas cosas, ¿no? Por ser la última. Entre ellas, pues que ya pueden entrar todos los periodistas, reporteros y demás que lo han criticado mucho porque... Los medios independientes. Bueno, todos los medios. Pueden entrar en la última mañanera. Y aquí le pueden preguntar al presidente lo que quieran. Entonces, este espectáculo, independientemente de ser de comedia, donde aparecen varios personajes, porque no solo hago al presidente...